¿Qué es el municipio para gastos corrientes? ¿Qué es el municipio para gastos corrientes? Recordemos que este fondo puede ser utilizado en obras, en la compra de maquinarias, de equipamiento o en utilizarlo para afrontar lo que es la economía mensual del municipio. El sí es que habitualmente se lo denomina obras menores, como vos decís, puede ser utilizado para la compra de equipamiento o puede ser utilizado, en este caso, ese 50% podría ser aplicado a gastos corrientes que implica todo el resto de los gastos que no tienen que ver con la adquisición de activos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!